Hola a todos, hoy vamos a actualizar su iPhone, iPad o iPad Touch Vamos a ir a ajustes, dentro de ajustes quiero que vayan hasta abajo donde vean general Dentro de general vamos a ver nuestra segunda opción donde dice actualizaciones Dentro de actualizaciones esto va a salir Para alguno de ustedes van a ver bajar y instalar Pero alguno solo va a ver la opción de instalar ahorita Y eso es porque esta actualización es muy muy pequeña Durante la instalación se va a reiniciar, vamos a ver esto dos veces La primera vez se va a cargar muy lentamente y la segunda vez se va a cargar mucho más rápido En si como les mencioné no va a durar más de 5 minutos Para algunos iPhones un poco más antiguos se puede demorar un poquito más de los 5 minutos Pero nada más de 10 en si, incluso la descarga de la actualización en si Ya actualizado vamos a ver este mensaje y simplemente tenemos que entrar en nuestro iPhone Y está todo hecho Bueno eso es todo para este tutorial Si tienen cualquier pregunta o comentario me pueden escribir aquí abajo en mi canal Y no se olviden de suscribirse y poner like Gracias 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 por ver el video.